A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega Que Dios me la guarde 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 A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, ¿cómo temerías? Tocaré una pega, que Dios me la guarde 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 ¡Eh, Dios! ¡Eh, Dios! ¡Eh, Dios!